Si volviste de nuevo a mi lado No esperes que ahora igual yo te quiera Tú has pensado que yo soy tan fácil Hasta que soy plato de segunda mesa Si por otro me dejaste un día Tentarás que atenerte a las consecuencias Ya he perdido en ti la confianza Tú tienes la culpa que ya no te quiera Ya no quiero saber de tu nombre Sin embargo perdone tu ofensa Hoy estamos de nuevo ya iguales Sigue por el camino que a ti te convenga Si volviste de nuevo a mi lado No esperes que ahora igual yo te quiera Tú has pensado que yo soy tan fácil Y hasta que soy plato de segunda mesa Si por otro me dejaste un día Tentarás que atenerte a las consecuencias Ya he perdido en ti la confianza Tú tienes la culpa que ya no te quiera Ya no quiero saber de tu nombre Sin embargo perdone tu ofensa Hoy estamos de nuevo ya iguales Sigue por el camino que a ti te convenga Ya no quiero saber de tu oDS Ya no quiero saber de tu responsabilidad Pero ya no quiero saber de tuЬ Mkay, teوقi de tuhibito Y ahora eres un hijo Pero ya no quiero mira de tu Sigue por el cañon Naxi NC Y ahora eres un hijo Pero ya es un hijo Y además камera